En tres, cuatro Y vengo a bailarlo Con Con Tante Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así a ti Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así a ti Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A tu cantar, a bailar y bailar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A Chucatán, a bailar y bailar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar Busco una chica como tú Busco una chica como tú El baile de la cumbia así a ti Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A Chucatán, a bailar y bailar Si tienes hasta tiempo yo te llevaré A Veracruz, a la orilla del mar En el chico, yo te quedaré, a Chucatán, a bailar y bailar En el chico, yo te quedaré, a Veracruz, a la orilla del mar ¡Jabor! Si tienes hasta tiempo, yo te quedaré, a Chucatán, a bailar y bailar Si tienes hasta tiempo, yo te quedaré, a Veracruz, a la orilla del mar Si tienes hasta tiempo, yo te quedaré, a Chucatán, a bailar y bailar Si tienes hasta tiempo, yo te quedaré, a Veracruz, a la orilla del mar ¡No, no, 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 no ¡Gracias!